No, soy un chichu roquero. A ver chichu, tocaste algo. No, soy un chichu. No, soy un chichu. Estos son ya los últimos días que estamos percibiendo aquí en el colegio. Faltan algunos meses para poder completar el sueño lectivo. Bueno, de todas formas es muy importante esto. Por esa razón, estamos vestidos muy elegantes, de uniforme de parada. No entiendo mucho el propósito de usar este elegante terno, por decirlo así. La desventaja que tenemos es el sol. Hace mucho sol y la tela se calienta. Pues es lo más normal que voy a decir ahora. Bien, aquí está nuestro stand. Lo han dejado abandonado. No sé por qué. No voy a coger una galleta ya que no está nadie. Nadie me ve. El problema que tengo con este terno es que siempre se arruga. No lo llevo puesto y no me puedo sentar bien. Así que la solución más práctica es poner un armador, colgarlo a la ventana y que esté ahí todo el día. Muy práctico y muy elegante. ¿Hay alguien ahí? Hay un tipo que se quedó encerrado en el baño. Pobrecito. Esa es por la misma pasada en esa mente. Se quedó encerrado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, ahorita estamos en nuestro stand. Obviamente vamos a tener que exponer más tarde. Más o menos me voy a preguntar lo que aún no se ve el día de hoy. Este es el video que está viendo aquí. No sé qué decir. Toda la tarde. Toda la tarde estamos aquí. ¿Qué tal? Ahí está Jesus. Eres Jesus, ¿verdad? ¿Usted es Jesus? Sí, es Jesus. ¿Usted es Jesus? ¿Es una cámara? Sí, es mi cámara. ¿Está grabando? No, soy un Jesus. A ver, Jesus, tocase algo. Tóquese algo. Spam, spam. Se la va. Muy bien, Jesus. Parece que pasó un avión que rompió la barrera del sur. Todo se rollo. Me acabo de encontrar con estos dos amigos. ¿Qué tienen que decir? Bueno, me alegro que me hayan reconocido. Sigan estudiando. No sé, ¿en qué curso están? En eso. En eso. En eso. Muy bien. El día más que ponen ahí. Bien. Oye, ahora tenemos una imprenta con tinta real. Se ve muy disfrutada. Oye, oye, ¿podrías transmitirme tu mensaje? Me acabo de robar un florero como puede ser. Hubo rayaditas en los blindados. Ya nos retiramos al curso, acaban de terminar estas exposiciones con el propósito de las culturas antiguas como pudo ser. Ok, me acabo de robar un florero así que no me olvides más. Hola. Todo bien, gracias por salir. Vamos al curso en este momento. Vamos por las aulas, cabrón. Todo bien. Haciendo una cara. Hola, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahorita ya estamos aquí en el curso. Ha terminado este evento muy especial. Nada más quería hacer un aviso que para todos que me chicle. Mucha gente me había preguntado por qué no grabé el primer día con el terno, con el informe de parada. Pero yo pienso que es mejor grabar los eventos más relevantes. Y los últimos. Los últimos meses que estamos viviendo aquí así que tenemos que convivir lo más posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, si, si Tranquilo Jesus, relájate Aquí todo bien, le llevo aquí un regalo a mi novia Ah, que no tengo Igualito al High School Musical